Hola, soy Andrés Chuember y les voy a hablar de las dos especies principales de trigo que se cultivan en Chile, el trigo harinero y el trigo candeal. Respecto a las diferencias que hay entre trigo harinero y trigo candeal, una principal es la superficie cultivada y las áreas en que son producidos. El trigo harinero constituye la principal especie cultivada anual en nuestro país, 250.000 hectáreas, que se cultivan principalmente de la séptima región hacia el sur y donde la novena y la octava región abarcan alrededor del 70% de su producción. Además, se importa desde Estados Unidos, Canadá y Argentina, pero en términos generales se habla que el 60% de los requerimientos nacionales de trigo harinero son hechos o producidos acá en Chile y el restante entonces de los tres países que les mencioné anteriormente. En cambio, el trigo candeal es cultivado entre la región metropolitana, al sur de la octava región, aproximadamente 15.000 hectáreas. Una segunda diferencia entre los dos tipos de trigo es la presencia o existencia de contratos. A diferencia del trigo harinero, el trigo candeal se hace por contrato y esa es una ventaja muy importante para el agricultor ya que el día que él siembra, él sabe cuánto se le va a pagar a la cosecha y eso solamente entonces ocurre con algunas especies como son, por ejemplo, la remolacha, el raps, por nombrar algunos. En el caso del trigo harinero, en la novena región, un productor normal que hace su trigo harinero en condiciones de secano y que produce 50 quintales por hectárea, tiene costos aproximados de 500.000 pesos, todos los costos directos y el precio del trigo va fluctuando, el quintal del trigo en la última década se ha movido entre los 12.000 a los 20.000 pesos por quintal y considerando entonces el rendimiento de 50 quintales por un precio promedio, se tiene que los ingresos brutos ascienden aproximadamente a 800.000 pesos por hectárea. O sea, estamos hablando de márgenes aproximados pero a la condición que mencioné de alrededor de 300.000 pesos. Otra diferencia entre estas dos especies de trigo es el riego. El último censo agropecuario de 2007 reportó que alrededor del 80% del trigo harinero se hace en secano, sin riego y que solamente el 20% se hace con riego contendido y con riego por pivote que está entrando crecientemente principalmente en la octava y en la novena región. Un panorama distinto tenemos entonces en el trigo candeal en que el censo agropecuario 2007 reportó alrededor de tres cuartas partes del trigo candeal es regado por principalmente por tendido y por pivote en la octava región. Y finalmente están los problemas de riego que en mi opinión es una de las prácticas que peor se hace a nivel nacional y que hay mucho entonces que enseñar a ser más eficientes los sistemas de riego. El riego por tendido es una práctica que se debiera ojalá eliminar en los próximos años y pasar a sistemas más eficientes en que se hace más efectivo y eficaz el uso del agua como son. como es por ejemplo el riego por pivote. Se cree que solamente incorporando riego por riego se aumenta alrededor de entre 10 a 20 quintales por hectárea solamente con esa incorporación de práctica agronómica. Por lo tanto es muy relevante hacer eso. En algunas situaciones en secano se usa un riego al inicio de la fase reproductiva del trigo. Eso es llamado entonces riego por carrete y se reportan ahí incrementos de productividad de alrededor de 15 quintales por hectárea. Un aspecto en común que tienen las dos especies de trigo son los problemas agronómicos. Los principales problemas agronómicos se da a nivel de enfermedades. Hay muchas especies de roya que afectan a ambas especies. También hay problemas de oidio, problemas de septoria o mancha foliar y el mal del pie. Otra problemática que compartía son los problemas que hay de fertilización. Lamentablemente se tiende a subfertilizar o sobrefertilizar porque tanto en trigo harinero como trigo candeal hay muchos productores que no hacen análisis de suelo. Los molinos pagan por calidad de granos y dependiendo de cómo se fertiliza, por ejemplo, el nitrógeno, el grano de trigo va a tener más o menos proteína o gluten. Agricultura de precisión en trigo harinero y trigo candeal en general en nuestro país se ha hecho poco. Una de las posibilidades es hacer uso de imágenes satelitales. Hay trabajo de Inia Quilamapo en Chillán que por medio entonces de estas imágenes satelitales se podría hacer recomendaciones de fertilización nitrogenada basado en la cobertura vegetal del predio del agricultor por un lado y por otro lado una otra forma de hacer agricultura de precisión también basado en esta cobertura vegetal es poder hacer controles específicos de maleza por sector en el potrero. Las rotaciones de los trigos harineros y candeales depende de la condición hídrica, si es secano o si es riego. Normalmente en secano, que es la mayoría del trigo nacional, se hace mucho una leguminosa que puede ser hecha en barbecho como cabeza de rotación. Luego se hace en el trigo y después se puede entrar en periodo de barbecho. En condiciones de riego se hace mucho más intensivo el uso del recurso suelo y ahí se hace muchas veces remolacha, trigo, papa, alguna hortaliza. En fin, hay una serie de posibilidades para poder incorporar en esta rotación. El lupino en la novena región también es una especie luminosa que es frecuentemente rotada con el trigo. Para mayor información y todas sus consultas, por favor los invito a visitar la página web de la Universidad Católica y la Facultad de Agronomía, que es agronomia.uc.cl y el correo personal mío a schwenberg.uc.cl. Muchas gracias. 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 Gracias.